Barbarita, ¿estás mejor? Mi Sol, mira, me enteré que recapacitaron y que decidieron venir a vivir en esta casa. Y me parece muy bien que quieras vivir en esta casa porque este es tu lugar. Y me parece mucho mejor que hayas decidido dejar a ese tipo. Qué pena decepcionarte, papá, pero yo no lo voy a dejar. Por más cosas que intentes hacer para separarnos, yo voy a estar con él, ¿sabes? Me enteré que estuvieron hablando en el carro. Mira, no me parece para nada extraño que no sepa mantener la boca cerrada y mucho menos que no tenga el más mínimo nivel para sostener una charla conmigo. Quiero que te quede claro que lo único que me interesa es tu bienestar. Y, ¿sí? Tuvimos una charla donde se habló de dinero. ¿Le ofreciste plata a Nicolás? No en eso estar menos. ¿No? ¿Le ofreciste plata a Nicolás? O sea, después de lo que me pasó, que casi me matan, papá. No, 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 no. Barbarita, escúchame bien. ¿Qué te pasa? No me pasa nada. Es precisamente porque lo único que quiero y lo único que me interesa hoy eres tú. Y sí, hablamos de dinero. No sé, a lo mejor este... el sujeto se... se marea y 100 millones de pesos cree que no es nada. ¿O ofreciste 100 millones de pesos? Te dije que no en esos términos. ¿Qué humillación? ¿Qué humillación, papá? ¿Qué pasa? No pasa nada. ¿Qué le hiciste? No, nada, no le hice nada. Sencillamente, Barbarita. Se quiera enfrente. ¿Qué dice ser mi papá? Trató de comprar a mi novio con 100 millones de pesos. ¿Qué? ¿Para qué me dejara? ¿Qué estás diciendo, Barbarita? Ahí te lo dejo, mamá. Si yo lo sigo viendo, te lo juro que se me olvida que es mi papá. Barbarita, ven aquí. Alejandro, ¿cómo es posible? ¿Esa es tu manera de ayudar a Barbarita a superar el trauma por el que acaba de pasar? ¡Qué horror! Ay, sí, claro. No vengas tú a hablar de horror, te pido, por favor. Y sí me parece un horror que de nosotros dos, el único que está preocupado por el futuro incierto que tiene nuestra hija al lado de ese miserable e interesado, sea yo. Mira, ese miserable e interesado es nada menos el hombre que adora a tu hija. ¡La adora! ¡No me deja reír! Él no está interesado en la plata que tiene Barbarita. No, claro. ¿Y a ti te consta? Estoy absolutamente segura y puedo poner la mano en el fuego por él. Vaya, entonces. Mira, tú y yo hicimos un trato y ¿por qué no lo cumples? Ve a ver cómo está tu hija y tu señora y déjame a mí tranquila con Barbarita. No puedo creer que le hayas ofrecido dinero. Estás igualito a mi papá. Atrevido.